El mundo te he puesto ante tus pies, a la memoria de amor, y no me olvides, ¿qué más quieres que venga a demostrar, si por ti faltan, la vida? Risas, nervio, mucha música y baile, fue lo que se vivió el pasado miércoles en la primera gala de La Voz Carnaval 2020. Salieron al escenario los 18 participantes seleccionados, algunos de ellos del municipio anfitrión, pero también los convocados de otras regiones del departamento, incluso del país. Estamos trabajando como jurados en La Voz Carnaval 2020, en la primera ronda digamos que encontramos mucho talento, obviamente la profesional fue como la más destacada y donde uno ve que hay como más, digamos va a haber más disputa a la hora de escoger un ganador. Tres categorías hacen parte del concurso, la categoría junior, los semiprofesionales y profesionales. Dos artistas quedaron amenazados por categoría, los cuales volverán a ser escuchados este próximo martes. Lo principal para mí es la afinación, que sean cantantes muy afinados, que sean muy métricos, que siempre estén con la pista, que tengan un buen color de voz, eso es como lo que más estamos analizando, obviamente la presentación personal, el manejo del escenario y todo esto, pero lo principal y el punto, lo que más puntaje les da es la afinación. La comunidad estuvo muy activa en este evento, apoyando a los artistas de su preferencia. Claro, el jurado infaltable estaba en primera fila para calificar el desempeño de los participantes.